Se cansa en la lengua, un varieté de la actualidad del mundo del espectáculo y entrevistas especiales a figuras relevantes del mundo artístico con la conducción de Alejandra Canosa Bienvenidos a Sin Canas en la Lengua, día feo, muy gris en la ciudad de Buenos Aires pero está lindo para hacer un programa de radio para que ustedes también estén escuchando todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo en un fin de semana que estuvo bastante movidito, están pasando muchas cosas algunas más importantes que otras pero digamos que el chusmerío se está condensando de manera bastante potente Bueno, vamos a contarles que a todos los que se quieran comunicar para participar de los premios lo pueden hacer al 4300-9470 Nuestro Twitter es arroba conexión abierta, al mío personal arroba canosa Alejandra también lo pueden hacer y se pueden comunicar a través de nuestra cuenta de Facebook facebook.com barra conexión abierta en la producción periodística como siempre Anavela Lucorratolo en la dirección general Adrián Di Sanzo a quien agradecemos que nos reciba también en esta radio donde se trabaja tan cómodo, en la producción general Cecilia Beluto y en la operación técnica ahí está lista la chica de la botonera loca Julia Sánchez que pasa unos temas divinos y que bueno, hace que el programa este sea mucho más ameno escuchando buena música a todos los que participen les digo que Hidraet está sorteando un kit de Aqua Filler Hidraet la marca líder de dermocosmética de tratamiento profesional que desarrolló Aqua Filler una línea de productos anti-age hidratante que estimula e incrementa el flujo de agua en la piel compuesto por crema de día extremadamente suave un serum de noche y un bálsamo anti-age así que bueno, se van las arrugas, uno está espléndido así que Hidraet hoy está sorteando este kit a quienes se comuniquen al 4-300-947-0 agradecemos a la gente de Desayuno Placeres que como todos los martes nos acompaña con cosas ricas y tentaciones los pueden conocer más si se meten en la página www.desayunoplaceres.com.ar y ahí pueden conocer todas las variedades que tienen en materia de catering catering empresariales, personalizados, etcétera, etcétera tenemos también para obsequiarles una gift card del servicio más completo con gel color by Opie en The Nails Bar y pueden conocerlos también metiéndose en la página www.thenailsbar.com.ar Dermaclinic también hoy está sorteando dos vouchers para que conozcas Dermaclinic el centro de estética que eligen las celebrities Mate Nelo también está regalando dos kits de productos para que pruebes Nelo este mate práctico, innovador que tiene una durabilidad única y además tiene un diseño funcional que brinda comodidad y unos colores divinos para que puedas elegir el que más te gusta en Biocosmética Excel también durante abril tenemos dos kits con los mejores productos para cuidar tu piel Floripondias está regalando dos pares para sortear hoy entre nuestras oyentes Floripondias que es símbolo de descanso y comodidad Kila Kila Underwear que me encanta porque tiene unas prendas bellas sexys y muy delicadas con buenos colores estridentes y hoy en Sin Canas en la Lengua tenemos un obsequio divino de Kila Kila para todas las oyentes gracias también a la gente de Estilos Ojo que nos atienden maravillosamente bien a Jorge, a Milce que es una colorista fantástica y que están en la calle Charcas 4096 y pueden pedir turnos al 4833-4653 Bueno, dicho esto vamos a comenzar con el programa con toda la información que hay que hubo durante el fin de semana bueno el accidente de Chano que por suerte bueno, ya está recuperado pero que pudo haber sido un desastre y que por suerte bueno aparentemente pudo dar algunas explicaciones a través de Gabriel Giesi su abogado se hizo un tatuaje también algo así como que le quedan dos vidas bueno, yo creo que menos tatuaje y más concientización se había quedado dormido parece que estaba tomando unas pastillas por un tratamiento que está haciendo pero me parece que hay que ser un poco más consciente y pensar que a uno también le puede pasar falta muy poquito para que se estrene Educando a Nina así que vamos a una tanda y ya hablamos con Pablo Culel Desayuno Placeres nos acompaña con las más ricas tentaciones para arrancar bien arriba a la mañana Placeres es el mejor desayuno para comenzar el día podés encontrar miles de opciones para agasajar a quien quieras en www.desayunoplaceres.com.ar una gran variedad de desayunos personalizados también catering empresariales y picadas si querés quedar bien elegí Desayuno Placeres como hacemos en Conexión Abierta muy bien y seguimos en Cincanas en la Lengua y qué placer arrancar el programa hablando con Pablo Culel buen día Culel ¿cómo va? Hola buen día Alejandra muy bien ¿vos? Bueno muy bien contenta porque veo que hay como una euforia muy grande con mucha expectativa con esta nueva ficción que se viene ya el lunes próximo arranca ¿no? Educando a Nina Así es ya estamos en los días previos y bueno creo que hay una euforia porque va a haber producción nacional 100% nuevamente Qué bueno eso y porque es una comedia ¿viste? en este momento no hay una comedia en la televisión y creo que la familia tiene ganas a la hora de la cena de sentarse todos juntos a ver una comedia para todo público que realmente va a traer unos trabajos estupendos y unos actores maravillosos a Griselda Siciliani en primer lugar haciendo dos papeles muy divertidos así que estamos muy muy ansiosos pero también muy confiados en lo que le vamos a ofrecer al público desde el lunes Ajá esta es una idea de Sebastián Ortega y me gustaría que justamente que nombrase a Griselda como protagonista y casualmente que va a ser dos papeles contémosle a la gente quién va a ser Griselda Siciliani o quiénes va a ser Griselda Siciliani en esta comedia de underground Ella es de Nina y de Mara Nina es una chica de barrio que forma parte de un cuarteto de música cortetera cordobesa Sí, sí Es la colista de la banda de novia con el líder de esa banda que es El Bicho Ajá La presentación del actor Nicolás Furtado y una banda que está regenteada digamos por la manager que lo hace Verónica Siciliani está estupenda Uy, qué genial Y Jorgelina Ruzzi otra compañera de baile de grupo de coristas que muestran la cola y demás que son muy divertidas bueno y ella tiene una hermana que no lo sabe una hermana gemela separada de hacer nacer que se crió en una familia bien digamos muy adinerada y se ha nacido en Cuna de Oro muy caprichosa hija del personaje de Juan Legrado Ajá y que pertenece a una editorial de diarios revistas y modas muy importante ella se llama Mara y bueno y es una chica digamos de de mucha histeria de esas mujeres que se llevan al mundo por delante y está a punto de casarse con el autor más famoso de este momento que hizo un bestseller y salvo de la quiebra a esta editorial pero como también ella es una tipa que no le importa nada que lo único que le importa es divertirse hace un viaje a Ibiza con amigos y queda detenida porque supuestamente llevaba drogas consigo aunque eran drogas puestas que ella no lo sabía pero queda detenida justo en el momento donde se va a hacer esta fusión editorial y ya se va a casar con él el padre desesperado le pide a su mano derecha que es Diego Ramos que es Patricio encontrar una solución y ahí es donde circunstancialmente descubren que hay una mujer muy parecida a Mara en el mundo de la bailanta que es Nina y le van a hacer el ofrecimiento para que Nina se transforme en Mara por un tiempo para poder llevar a cabo su plan digamos esto es más o menos el cuentito de por qué Nina se transforma en Mara con dos personalidades absolutamente distintas tienen que educar a Nina que es una mina de barrio claro es muy popular y una mina que va muy de frente a esta Mara cheta llena de moines y demás y bueno y ahí en el cruce obviamente va a aparecer la historia de amor donde se va a cruzar el cuñado del personaje que hace Rafael Ferro que es prometido de Mara que lo hace Esteban Lamote y bueno va a ser un amor prohibido porque él cree que era una mujer que en realidad no es ¿no? ahora que decía que bueno que Ander no se dé estos permisos de venir por ejemplo como un éxito rotundo y arrollador como fue historias de un clan que es la antítesis totalmente de esto fue algo una historia real obviamente pero contada desde una crudeza impresionante con un impacto visual realmente extraordinario y con una aceptación del público también muy completa digo y por otro lado también meterse en un proyecto como es el Marginal que sé que se va a ver por la televisión pública no tengo fecha confirmada que digo también es como el otro polo digo que bueno trabajar con este con esta dicotomía ¿no? de estas cosas tan distintas pero a la vez que tienen el mismo tipo de compromiso bueno mira en definitiva nosotros nos dedicamos a hacer ficción en televisión desde hace muchísimos años fíjate que este año se cumple 10 de underground hace 15 estamos trabajando juntos con Sebastián Ortega y hemos hecho más de 30 y siempre trabajamos la comedia el drama lamentablemente lo pudimos hacer más unitario de lo que nos hubiese gustado por constructuras económicas y demás pero y o de programación pero nosotros nos hemos especializado en hacer comedias familiares fíjate que los grandes éxitos de nuestra carrera los Roldán graduados los Pels que fue una perlita entre otras tantas fueron grandes viudas e hijos viudas e hijos sí grandes éxitos en comedia familiar pero siempre con una vuelta de tuerca que nos va a juntar a nosotros desde el elenco desde la propuesta visual desde el cuento que más allá de que uno pueda contar historias conocidas siempre encuentra la manera de contarlo y eso es lo que te hace yo propio y bueno y de vez en cuando darnos esos lujos de un imperio maravilloso como Fistledon Clan y ahora El Marginal que se grabó el año pasado en la misma cárcel de Caseros donde se grabó nuestro primer gran éxito que fue Tus Veros allá lejos y hace tiempo con Juan Minujín como protagonista y en este caso en El Marginal con Juan Minujín que lanzamos también como protagonista es una serie dramática policial muy fuerte ¿hay fecha de estreno Pablo? mira sabemos que va a ser mayo en Televisión Pública pero la fecha exacta no está y se sabrá en breve y son 13 capítulos muy muy impactantes con libros de Guillermo Salmerón que es un especialista en el género a partir de una historia de Sebastián Ortega y de Caetano y la verdad es que estamos muy muy confiados porque va a impactar en el público va a impactar en el público así que bueno sí obviamente hay una son los dos polos opuestos la comedia más blanca más sana más divertida con Grisela Sicilian y en Educando a Nina y la oscuridad de un policial en una cárcel con muchísimo realismo en El Marginal ahora siempre lo hablamos las veces que te he hecho nota hablamos del tema de lo que es bueno cómo se ha distribuido la publicidad en distintas plataformas digitales y además el paladar exquisito de los espectadores que hoy por hoy mira Netflix que busca y elige más lo que quiere mirar eso hace que por supuesto ustedes en este caso como productores sean más exigentes también a la hora de que siempre han tenido compromiso pero digo de digamos de gestar bien un producto de ver claramente en qué van a invertir porque hoy por hoy invertir en una ficción no es poca cosa digo me imagino que como están los costos altísimos en todo tipo de rubros me imagino que la ficción no es esquiva y me imagino que justamente también deben como estudiar bien en qué invertir digo es muy costoso en este momento porque ya lo habíamos hablado el año pasado pero en este momento como se ha disparado todo en cuanto a materia de inflación digo hoy por hoy gestar por ejemplo o producir educando a Nina se ha hecho complicado hay varios coproductores que forman parte de este proyecto en realidad educando a Nina es una coproducción con Telefe Telefe invierte en un par de ficciones al año poniendo todo todo su caudal de gente de recursos técnicos humanos y haciendo una inversión muy importante más allá de lo que Anderraun hace de la producción artística y sí obviamente que son cada día es más difícil producir ficción por eso se trata de checar riesgos e ir a productos que masivamente puedan ser consumidos uno cree a priori porque el predicto lo da la gente cuando se sienta a mirar en productos para la televisión abierta que hoy cree uno que todavía la gente determinado tipo de programas los puede llegar a consumir en televisión abierta y de un modo muy diferente a lo que sucedía hace 5 años atrás digamos porque la multiplicidad de plataformas y de maneras de ver por la web etcétera etcétera hace que en el momento que el programa se trae no siempre genera números altos a través de las medidoras pero eso no quiere decir que el programa no sea exitoso sino que se ve diferente pero sí la inversión es enorme y en los unitarios o sea es casi te diría algo imposible excepto que lo hagas con una inversión de coproducción tanto estatal o extranjera ¿no? si no se complica haciendo preventas digamos a compañías internacionales como pasó con la historia de un cliente ahora el marginal más allá de que es una producción de la televisión pública que se gestó en realidad durante la administración anterior pero se estrena con esta está a punto también de cerrar una ventana internacional porque si no realmente los números no dan no se genera ningún negocio y prácticamente imposible financiarlos pero bueno son momentos son coyunturas son transiciones yo creo que en definitiva en la buena voluntad ante todo de las autoridades de las nuevas autoridades que seguramente van a querer que la industria televisiva y de ficción con tantos actores guionistas y que no se quedan también acá y en el mundo y que generan trabajo e ingresos con la venta internacional siga prosperando así que por más que ahora se han cortado los subsidios estatales a la ficción creo que ni bien ellos revisen eso van a volver haciendo las correcciones que tengan que hacer quiero pensar que va a ser así porque hoy está todo muy parado si está todo muy parado y todos los países a la mayoría de los países subsidian en la cultura audiovisual en función de que haya diferentes voces de que haya diferentes posibilidades de expresión artística y cultural y más allá de eso bueno obviamente buscar nosotros como productores privados como hicimos con el Jordan Clan que más allá de ganar un concurso del Estado André Graham puso dinero Telefe puso dinero no es solamente por el dinero del Estado y fue recuperado gracias a la venta internacional y los premios recibidos en todo el mundo conseguir también coproducciones con empresas internacionales que vienen a buscar el talento argentino y es muy bueno que suceda así que bueno nosotros nos queremos de tratar de generar trabajo y de generar lo que nos gusta hacer y a partir de ahí esperar que le perdón que le guste al público claro la última que te hago siguen este año con Jorge Maestro con los seminarios de producción y bueno de taller de escritura y todo lo que vienen haciendo que está muy bueno y que sé que se agotan rápidamente los cupos sí quedan dos semanas de inscripción el martes 19 de abril empezamos los martes de 20 a 22 son 13 clases Teatro Picolino de Palermo y bueno algunas vacantes todavía quedan están muy buenos viene gente de todo tipo sea gente del rubro de la comunicación vienen actores viene gente que simplemente está curiosa por saber cómo se hace la televisión por dentro ¿dónde se pueden meter? ¿en qué página para chusmear un poco o algún mail de contacto? escribir y producir punto com punto ar en esa web escribir y producir punto com punto ar viene toda la info y todavía se pueden inscribir buenísimo buenísimo Culel un placer como siempre hablar con vos lo mejor para esta comedia que se viene con todo que por supuesto voy a ver y nos cruzaremos en cualquier momento te mando un beso enorme gracias Alejandro un beso a todo tu vida hasta siempre chau enseguida volvemos con más sin canas en la lengua Nelo un mate práctico e innovador con una durabilidad única su diseño funcional brinda comodidad gracias a la silicona que lo recubre Nelo es un mate es un mate atérmico posee un indicador máximo de yerba en su interior y es muy fácil de limpiar con Nelo se pueden usar todo tipo de yerbas saborizadas y no se le impregna el sabor una buena compañía para tus mates Nelo todos los días www.neloweb.com.ar y facebook barra mate Nelo The Nails Bar el primer Nail Bar and Beauty salón de Argentina un exclusivo espacio dedicado al servicio más completo para manos y pies ubicado en Puerto Madero en The Nails Bar disfruta de un servicio de primer nivel en compañía de un buen trago turnos al 4587 2360 y en la fanpage facebook.com barra denailsbar.ba y entérate de todas las novedades y tratamientos un lugar con un excelente clima de calidez y confort Biocosmética Excel un laboratorio argentino de proyección internacional que desarrolla productos cosméticos profesionales para la salud belleza y bienestar en www.bioexcel.com descubrí calidad y excelencia porque Excel es sinónimo de cosmética por resultado Alejandra Canusa está en Radio Conexión Abierta 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 Guess I don't know my own strength Just gonna stand there Watch me burn Deterior Sie're about to say Yay I'm not using Instead of By the way I'm looking for my screen I'm looking for I'm gonna do But you know I'm not I don't Bully I can't 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 que la cosa llegó a un punto tal que necesitó empezar a expresarse. Ella acusaba de tener 458 objetos que eran propiedad de Maradona, que ella dice que no, que en su momento él se los facilitó, se los dio, se los dejó y que él se escapó de la casa y que vio un verdadero infierno, ella y su familia cuando Diego estaba sumergido en las drogas. Por supuesto Maradona recogió el guante y contraatacó y digamos muy punzante dijo que Claudio estuvo a su lado para robarle. No solo que compró seis departamentos siendo monotributista, dice cómo hizo, cómo tuvo vida de tapado con pieles y joyas si no fuera por los afanos. Bueno, cosas que hacen que por supuesto en este caso seguramente Claudio también tendrá que agarrar su propio guante y salir a contestar. Dice, voy a contar algo, le mandé un audio a Claudio en el que le recordé lo que pasó la última vez que estuve internado, ella no me quiso firmar la última internación en la clínica. Esto que quise decir o que quiere decir de algún modo, lo digo claramente, Claudia quería que yo me muriera para quedarse con todo. Bueno, la verdad que son declaraciones muy fuertes que por supuesto Dalma, Yanina, que son sus hijas de fierro, van a salir por supuesto también a defender a su mamá, como lo haría yo con la mía. Y evidentemente, bueno, según lo que dice, digo que están en un callejón sin salida, dice, ya tienes mis cosas, se quedó con lo mío. Bueno, y sigue, ¿no? Es eternamente complicada la situación, así que bueno, seguirán estos días contestándose mutuamente y los medios levantarán todo lo que les conviene y si hay mugre, mucho mejor para algunos, lamentablemente. Vamos a una tanda y ya hablamos con Ana María Piquio. Estilo Sojo Atención Unisex Las últimas tendencias en coloración, peinados y alisados. Realizamos un diagnóstico capilar para buscar el producto ideal para tu tipo de cabello. Utilizamos y comercializamos productos profesionales usados en los mejores salones del mundo. En Estilo Sojo no solo podrás adquirirlos, sino que además contarás con la asesoría de nuestros experimentados profesionales. Estilo Sojo Te esperamos en Charcas 4096 Palermo www.stilosojo.com.ar Turnos al 4833-4653 Y seguimos en Sin Canas en la Lengua y la verdad que me da mucho placer hablar con grandes actrices que a lo largo de su carrera, bueno, ha trabajado intensamente, que no ha parado de trabajar y que siempre está metida en proyectos interesantes. Viene a ser un exitazo como Esperanza Mía el año pasado y ahora se suma a Franciscus, Una Razón para Vivir, que es este nuevo espectáculo que está sobre la calle Corrientes. Ya la saludo. Buen día, Piquio. ¿Cómo va? No, la acabo, te va. Te juro que sonó el teléfono y se dice, ya estoy, ya estoy. Ay, pero acá estoy, qué placer. ¿Cómo está? ¿Cómo te levantás muy temprano, Piquio? No, que a nosotros nos acostamos como a las 4. Me imagino. Los actores tienen una vida muy particular. Pero cuando haces televisión, viste que te levantás como un trabajador en serie. Sí, no queda otra porque te esperan para filmar un horario y hay que estar en el set. Pero el teatro es otra historia. ¿Cómo te levantás todos los días a las 6? Yo me levanto muy temprano. Ya lo tengo como incorporado, pero el día que el fin de semana que puedo dormir un poquito más, me doy esos permisos también. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo estás vos? ¿Cómo estás, chiquita? Estoy muy bien, estoy muy bien. Qué bueno, me olvido mucho, mucho. Contame, bueno, ¿cómo estás viviendo este proceso que en realidad ya está terminado? Digo, todo lo que tiene que ver con gestar el proyecto de este espectáculo sobre la calle Corrientes. Francisco, es una razón para vivir. Y bueno, viste que siempre las cosas uno las ve definitivamente cuando aparece el público, que es lo que pasó anoche. Bueno, venimos de muchos ensayos, de con amigos, hace ya una semana que estamos probándolo. Pero anoche, no sé, pasó una cosa muy especial. Y la obra gusta muchísimo, la gente se emociona. Y la obra gusta a los chicos, que eso es lo que más me interesa de todo. Chiquitos de 12 años, mis nietos de 6 años, no sé cómo les gusta. Contémosle a la gente que es un musical que centra en la vida de San Francisco de Asís. De San Francisco de Asís. Porque mucha gente cuando vio el título Francisco pensó que hablaba del Papa y no, nada que ver, es otra historia que no tiene nada que ver. No, el Papa se llama Francisco por San Francisco. Sí, claro, pero o sea que mucha gente preguntaba y se dijo, no, no, es otra cosa vamos a aclarar. No, no tiene nada que ver, es la vida de San Francisco, de este santo divino que tenía como esa necesidad de hacer todas las cosas por los demás. Y está contado de una manera muy linda y los chicos, los cantantes y bailarines son extraordinarios. La verdad que yo no paro de hablar de ellos porque los he visto trabajar desde el mes de enero. No sabés cómo trabajan, no sabés, es una cosa impresionante. Y mucha gente tiene... Y bailarines son superiores, te digo, ¿eh? Hacen cosas, anoche hablábamos con la Leti y decíamos, pero estos chicos hacen todas cosas de riesgo. Tanto los actores hacemos otro tipo de compromiso tenemos con lo que hacemos, con el teatro, con otro tipo de riesgo. Ellos no, 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 es maravilloso. Qué lindo. ¿Cómo es esta experiencia de trabajar con, bueno, con Norma Leandro en la dirección de actores y con Flavio Mendoza en simultáneo? Bueno, a Norma yo la conocía, no como directora, pero la conocía como persona y es extraordinaria porque tiene una humildad, tiene cosas así, es tan cariñosas, tan amorosas para hacerte entender cosas. Y Flavio es lo más. Te digo que estoy enamorada de Flavio. Claro, porque viste que es un tipo, yo me acuerdo cuando lo vi por primera vez, es un tipo que te impacta todo, todo él, ¿no? Su figura, su andar, su manera de hablar, todo. Tiene como un ángel y además es como muy atractivo visualmente verlo. Uno se queda mirándolo, admirándolo un poco, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero él, ¿sabes qué tiene? Es muy trabajador. A mí me encanta la gente trabajadora y responsable. Es trabajador, es los detalles, los mínimos detalles. Es meticuloso, sí, es perfeccionista. Claro. Es perfeccionista. Es un tipo encantador y amoroso. Yo cada vez lo quiero más. Es verdad que yo me parece una persona divina. Ana, no, decía que venís de un éxito como Esperanza Mía, que también fue un tremendo suceso televisivo. Tremendo. Con una chiquita tan, que digo chiquita porque la aman los chicos y los grandes del aliexpósito que tiene un carisma nato y que además parece ser un amor de persona y que traspasa la pantalla. Eso creo que fue también, más allá de la historia, obviamente, quisiera que todos los espectadores que se sumaron a esta ficción no quisieran perderse ni un solo capítulo. ¿Cómo fue para vos la experiencia de trabajar en esa ficción? Padre de eso. Bueno, por eso yo del convento me voy al Vaticano. Claro, es verdad. Sí, la verdad. Estoy agotador porque vos pensás que nosotros hacíamos el canal y el teatro y la gira. Sí, te mata, te mata. Pero Lali es un ser. Lali y Mariano, los dos. Los dos, sí, sí, claro. Son dos chicos verdaderamente muy cariñosos y muy compañeros. Y ella es, ella es lo más. Sí, la verdad que, sí, fue el año pasado muy fuerte porque también, es decir, llegamos a niños, a niños pero chiquitos. Sí, muy chiquitos. Un poquito más grande que la tura, vestida de monjas que nos esperaban con desesperación en la puerta del teatro. Sí, 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 yo veía, la gente se mimetiza y aparte cuando se encariña tanto con un personaje, bueno, ella obviamente, insisto, con el tema de las presentaciones que hace y todo eso, como que las chiquitas mismas que la han ido a ver al teatro iban y bailaban a la par de ella paradas en la butaca. Una cosa que supera y excede absolutamente todo. Y con los teléfonos, tomándola, filmándola, que yo nunca, yo no tengo nada que ver con la tecnología. Dice, pero ¿qué hacen con los teléfonos prendidos? Las chicas casi ni miraban, no miraban el escenario. Claro, claro. Miraban qué hacían con la máquina. Hay dos shows, ¿viste? El show que da ella, el espectáculo en sí mismo y después lo que se genera en la platea, que es impresionante. Impresionante. Bueno, y anoche fue recto, así que espero que venga la gente, que vengan los jóvenes. Sí, claro. Y me interesaría, les voy a venir una compañera de mi nieta y lloró todas las horas. Ay, qué bueno, o sea, que quiere decir que genera una... Yo voy a ver si voy el fin de semana a verlos. Ay, vení. Sí, voy a ir, voy a ir a verlos. Y traé a la chiquita, porque a lo mejor le interesa, ¿eh? Sí, claro. Los musicales ni hablar. Pero digo, qué bueno, sobre todo en una época en que las cosas en el país están como complicadas, que haya gente que invierta en teatro. A mí me da mucho placer decirlo y sobre todo hay que comunicarlo. Y hay que valorarlo y agradecerlo porque, digo, es un riesgo muy grande. Uno se embarca en un proyecto, lo pone en funcionamiento y no sabe, ¿viste? El público puede ser muy bueno en el espectáculo, pero no va. Así que es bueno recalcar eso de Flavio, que por supuesto se habrá asociado con algún productor, porque es muy costoso el emprendimiento en el que se embarcó, y que le dé trabajo a tanta gente, ¿viste? En un momento tan complicado, la verdad que es definitivamente glorioso. Así que yo lo celebro. ¿Sabés cuántos somos entre maquinistas, actores? ¿Cuántos? 112. Claro. Impresionante. Impresionante el número. Sí, sí, sí. Piquio, te mando un beso enorme. Gracias. Me alegro de lo bien que te está yendo y te voy a ir a ver el fin de semana y te mando muchos besos. Vale, yo también. Te abrazo fuerte y gracias por llamarme. A vos, mi amor. Chau, chau. A todos buenos días. Chau, gracias. Hasta luego. Dermaclinic es un centro de estética láser donde se realizan tratamientos de última generación. Líderes en el mercado nacional e internacional. Dermaclinic cuenta con una tecnología de avanzada en depilación láser soprano XL3G que la hace verdaderamente definitiva. VelaShape 2, Rillant y Ascent. Visita la página www.dermaclinic.com.ar y conoce el centro de estética que eligen las Celebrities. Floripondias es símbolo de descanso y comodidad. Son lo primero que nos calzamos al llegar a casa. Las Floripondias son una forma única de poner color y originalidad a tus pies. Si sos una auténtica fashionista y quieres estar a la moda, www.floripondias.com.ar Floripondias te espera en la puerta de tu casa y te cambia la sintonía a través de los pies. Floripondias, un calzado para la casa. Colorido, divertido y cómodo. Estilo Soho Estilo Soho Atención Unisex Las últimas tendencias en coloración, peinados y alisados. Realizamos un diagnóstico capilar para buscar el producto ideal para tu tipo de cabello. Utilizamos y comercializamos productos profesionales usados en los mejores salones del mundo. En Estilo Soho no solo podrás adquirirlos, sino que además contarás con la asesoría de nuestros experimentados profesionales. Estilo Soho Estás escuchando Sin Canas en la Lengua, con Alejandra Canosa. Estilo Soho Muy bien, seguimos a Sin Canas en la Lengua y mientras yo les cuento algunos chimentos veo como la operadora baila el ritmo de la música. La verdad que tiene onda. Qué buena cuando hay buena energía, gente joven. Me gusta laburar rodeada de gente joven. Ahí está Cecilia Belluto también que le pone onda. A Anabela le pone onda. Hay como una especie de corio detrás del otro lado de la vidriera que a mí me estimula y me dan ganas de contarles muchos chimentos. Empezando por Natalia Oreiro que vuelve a la pantalla grande. Es un proyecto que la tiene como protagonista en cine porque se va a poner en la piel de Gilda. Así que se hizo la presentación la semana pasada. Gilda que obviamente esta cantante de cumbia que, bueno, tras morir en un accidente automovilístico se convirtió en un ícono de la música popular. Ahí está sonando la música de Gilda y muchas personas la veredan como una santa. Fue impresionante porque ella como que surgió en una época donde las bailanteras, las cantantes de cumbia eran mujeres más voluptuosas, más rubias platinadas. En el caso de Gilda era muy chiquitita, muy menudita, muy flaquita, era morocha. Sin embargo, algo cautivó en el público que hizo que, bueno, que se consagrara de la manera que se consagró y lamentablemente murió muy joven. Bueno, la película se va a estrenar el 7 de septiembre, justo en el año en que se cumplen 20 años del fallecimiento de Gilda. Y cuenta Natalia Oreiro que le sirvió mucho de inspiración el personaje de Gilda cuando ella protagonizó la novela Muñeca Brava. Donde, por supuesto, también se metió un poco con la cumbia. Y, bueno, de alguna manera entre Lorena Muñoz, la directora, y Natalia Oreiro, llevaron un demo de Gilda con un tema de Gilda grabado por Natalia Oreiro, más una carta escrita a mano para tratar de convencer a los familiares de Gilda de poder llevar a cabo este proyecto, este sueño, si se quiere, que tenía Natalia Oreiro y que definitivamente se pudo concretar porque aparentemente no había muchas ganas de contar un poco la vida de Gilda hasta que definitivamente dijeron, bueno, este es el momento. Estuvo también en la presentación Toti Jiménez, ex marido de Gilda. Este, bueno, y el elenco, o parte del elenco conformado por Ángela Torres, Rolly Serrano y Lautaro Delgado, entre algunos otros. Gilda, que tenía 30 años, dos hijos y una familia constituida, bueno, tiene al menos en el cine una buena historia para contar. Vamos a una tanda y ya hablamos con ella, con Mimi Ardú, que por supuesto arrasa con el éxito de La Casa de Bernard Alba. Hidraet, empresa innovadora y reconocida por la sofisticación de sus productos en dermocosmética de tratamiento profesional. 0810 555 4372 También visitanos en la web www.hidraetgroup.com o en la fanpage facebook.com barra hidraet. Hidraet Group, innovación dermocosmética. Bueno, y qué placer seguir hablando con grandes actrices, en este caso saludar a Mimi Ardú. Buen día, Mimi, ¿cómo va? Hola, Alejandra, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Y acá ansiosas, estamos todas esperando, bueno, el día de mañana que retomamos la Casa de Bernard Alba solamente por ocho semanas y ya es la despedida definitiva. Contémosle a la gente en el Teatro Rellina, ¿no? En el Teatro Rellina, sí, en el Santa Fe, entre Libertad y Talcahuano. Sí, Santa Fe 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. Es decir, donde empezamos a verla con Norma. Claro, claro. Tiene una mítica y una magia muy especial el lugar. Encontramos de nuevo con los camarines, con ese escenario, con esa platea. La verdad que son muchísimos recuerdos. Y bueno, esperemos que el público ahora vaya y saque la entrada cuanto antes, porque ya son ocho semanas y este elenco, que es el elenco original con el que hicimos estos cuatro años de éxito, bueno, obviamente renovando los elencos, yo soy la única que queda de ese primer momento. Bueno, ya terminamos, o sea, que esto es el final. Ahora digo que... Que a la gente le decimos que saque ya la entrada. Qué impresionante este gran suceso teatral, ¿no? Que, bueno, obviamente con una idea de Muscari muy acertada, como siempre, como todas las cosas que, o por lo menos la gran mayoría de las cosas que se le ocurren a José María Muscari. Y que, bueno, como bien vos decís, que es con el elenco del original, como cuando debutó Norma Pons, que la verdad que fue un impacto impresionante y una afluencia de público que también sorprendió. Porque estamos hablando de un clásico que si bien, por supuesto, se adaptó, la gente lo celebró y la obra siguió y fueron rotando el elenco y la obra... Me gusta mucho la obra y se produjo el boca a boca. Y la gente que va una vez, después va dos veces y tres veces, llevando gente. Es una cosa rarísima lo que pasó con esta obra durante todos estos años. Por eso creemos que en estas ocho semanas la gente nos va a acompañar, así como nos acompañó en este éxito. Porque mucha gente que ya la vio, por ejemplo, Fanny Mandelman, vos también la viste. Yo la vi dos veces y la voy a volver a ver. Fanny, lo anteriormente me contaba que la vio dos veces, pero ahora quiere ver a este elenco. Yo nunca vi una cosa así, nunca a mí tampoco me pasó. A mí me pareció cuando se hizo el estreno de prensa, que bueno, es este elenco original, realmente yo salí muy conmovida porque además también la puesta en escena me pareció fabulosa. Ah, tremenda, tremenda. Por supuesto que la obra tiene un peso dramático increíble, pero también tiene algunos destellos y toques de humor. Muchos toques de humor. Que me parecieron geniales porque en un texto de ese tipo, bueno, uno no imagina. Y la verdad me pareció de una delicadeza y de un acierto la puesta en escena. La adaptación magistral que hizo José, me parece que ahí estuvo la clave. Sí, yo creo que también, yo creo que también. Y la verdad... Y Lorca debe estar contentísimo porque él quería ser popular. Y convengamos que el teatro clásico siempre es limitado para una elite, ¿no? Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Yo creo que también esto demuestra que uno tiene que romper estructuras, ¿no? Porque claramente Muscari es un tipo muy particular, muy especial. Pero digo... Y adornarnos. Totalmente. Porque digo, esto no quiere decir que vos deformes un texto o que arruines una obra. Muy respetuoso. Me parece que la revivís. La enriqueció de una manera distinta. Obviamente que el Lorcaiano clásico va a querer la tragedia de principio al fin y jamás va a permitir reírse en una obra como esta. Ahora vos fijate que eso hizo que el final sea mucho más contundente, más dramático y más fuerte. Porque justamente la gente pasa por muchas emociones. Sí, sí. Y no es como en una melodía que vos tocas una sola nota. Estás tocando tantas notas, ¿no? Tantos colores tiene, que de repente reírse tanto y después emocionarse, después volverse a reír y todo, hace que la gente esté ahí quieta, no comen ni caramelos, no se mueven. Es como una fotografía, ¿viste? Que por momentos parece ser una fotografía. Es tremendo. Ahora yo digo, el Lorcaiano, el Lorcaiano nato, que como bien vos decís, no se bancaría que se cambie un punto y una coma. Me parece que también se tendría que dar el permiso de ir a ver la obra. Se lo dieron muchos, ¿eh? Claro. Se lo dieron muchos y aplaudieron de pie. Bueno, eso está bueno. Y eso también es bárbaro. Sí, sí. Es una manera también de, bueno, de curiosear un poco, bueno, a ver qué hizo Moscari con este texto, ¿no? Y de pronto quizás... Pero sabés qué pasa, se hizo a nivel mundial, se hizo muchísimas veces. Miles, sí. Sí, sí, sí. Entonces tenías que darle una vuelta de rosca, porque si no estás copiando lo que ya se hizo. Sí, y hay que ayornarse, hay que actualizarse un poco. Totalmente. Mimí, fuera de este proyecto que es genial, porque además es como, digamos, volvés a tu casa, ¿no? La casa de Bernarda Alba y ya con un texto conocido y que además adorás y que tenés ganas de hacer y que seguramente van a llenar. Pero, digo, el año como que recién se inicia, digo, tenés... No, pues ya estuve haciendo una miniserie, fui a Bariloche. Contame. Con Alejandro Aguada, es una miniserie para Francia. Ajá. Es una coproducción. Con Alejandro Aguada, con Boyolmi, con Matías Mayer, que está... Que justo pidió permiso porque estaba haciendo filófano. Ah, sí, claro, que lo reemplazó Felipe Codomo, creo, claro. Sí, el otro día tuve una charla justo en una telefónica y nos cruzaron con Claudio Lapacó. Ajá. Y ella no sabía que yo había hecho la miniserie. Ah, mirá. Y yo hacía de madre del mismo hijo de ella. Claro, en Filomena. Entonces, eran las dos madres charlando del nene, ¿no? Muy gracioso. Mirá vos, qué bueno. Que viste... Sí, pero sí, un elencaso para Francia, acá no se va a ver, pero tuvimos que ir a grabar a Bariloche y acá también, y una escenografía, unos escenarios naturales, unas locaciones increíbles. Creo que va a estar muy buena y yo voy a estar también en el segundo año porque este se está haciendo el primer año y voy a estar también en el segundo. Ajá. Pero de todos modos eso me da tiempo para hacer televisión acá y cine también. Ajá. ¿Qué ves en la tele, Mimi? ¿Sos de mirar mucha televisión? ¿Sos de mirar poca televisión? Hablo de ficción en este caso. Sí, miro cuando puedo. O sea, a la hora que estoy miro algo. Me gustan mucho los programas en vivo, veo a los políticos, escucho más que nada. Yo prendo la tele para tener compañía. Qué bueno eso. Sí, no, no, yo escucho nada más. Entonces, sí, a veces me siento, pero rara vez porque no me dan los horarios. Claro, y además a veces uno tiene que dormir también, si se acuesta muy tarde. Claro, no, pero a veces, por ejemplo, también no me puedo dormir, prendo la tele y me engancho con una película y es terrible. Pero sí, miro también últimamente los programas políticos, los de noticias los miro, los de Chimento también los... Los de Chimento los escucho porque siempre a esa hora estoy haciendo mil cosas. Claro. Y es que estoy en casa. Es como la radio con imagen. No, últimamente no puedo seguir ficción. Claro. Porque no me dan los horarios. Entonces, engancharme con la turca, si me había enganchado, por los días que podía la veía y si no veía el resumen. Pero después ya no puedo porque no tengo forma de seguir una película. Claro, no, se complica con la rutina que uno tiene, se complica. Y no, los horarios que tengo tampoco ahora puedo ir a ver a mis compañeros en el teatro, también por los horarios. Claro. Así que, pero por suerte sí es por trabajo. Mimi, me alegro mucho de, bueno, de retomar con la casa de Bernarda Alba. Tienen que ir a verla porque es fantástica. Sí, no, no, porque además si vos hablaste maravillas en tu momento. No, y además yo en cada medio para los que trabajo, por supuesto hablo porque soy muy objetiva y hablo de, y recomiendo las cosas que me parecen que están bien hechas y esto realmente, es más, te digo, voy a ir por tercera vez porque yo también me tengo que despedir como espectadora de este espectáculo maravilloso. Así que, bueno, repitámosle a la gente entonces. La casa de Bernarda Alba en Regina. El Teatro de Regina con María Rosa Fugasot, Erika Ballner, Katia Aleman, Emilia Maser, Laura Espínola y Dalma Maradona, Silvia Custica y yo. Perfecto. Y ese cuadro de Norma Pong que está ahí en el Regina que es impresionante. Sí, no, es maravilloso, sí. Yo ahora lo voy a poner en Twitter porque le saqué una foto justamente. Es nuestro angelito. Bueno, Mimi, te mando un beso enorme y toda la mer que te mereces. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, esperemos que la gente nos acompañe en estos días. Seguro que sí. Muchísimas gracias, querida. Hasta siempre. Hasta siempre, Ale, gracias. Kila Kila Underwear. Nuestro objetivo principal es brindar confort y originalidad a través de prendas diseñadas y pensadas con un fin práctico e innovador. Kila Kila propone dar un protagonismo especial a todas sus prendas de la mano de gráficas vanguardistas y transgresora. www.kila-kila-underwear.com donde encontrarás la tienda para realizar compras online y en Facebook buscando Kila Kila Underwear, ropa interior y de dormir súper delicada, bikinis y mucho más. Ventas por mayor al 0341-15502-4527. Desayuno Placeres Desayuno Placeres nos acompaña con las más ricas tentaciones para arrancar bien arriba a la mañana. Placeres es el mejor desayuno para comenzar el día. Podés encontrar miles de opciones para agasajar a quien quieras en www.desayunoplaceres.com.ar Una gran variedad de desayunos personalizados, también catering, empresariales y picadas. Si querés quedar bien, elegí Desayuno Placeres, como hacemos en Conexión Abierta. www.desayunoplaceres.com 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 Muy bien y seguimos en Sin canas en la lengua, vamos ya con los ganadores porque queda muy poquito para terminar el programa. El kit de productos Hidraet, Aquafiller, se lo lleva Alejandra con documento terminado en 186. Recordar que Hidraet tiene los mejores productos cosmecéuticos, nutracéuticos de genética en piel, capilares y aparatología de avanzada. Los dos pares de Floripondia se los llevan Ornella 601 y Susana 044, el documento Los dos sedes de Biocosmética Excel, Celeste 262 y Norma con documento terminado en 513 El Super Spa de Manos y Pies de The Nails Bar, Zulema 550 El obsequio, que es fantástico, de ropa interior y de dormir, de kill a kill underwear, se los lleva Guillermina 728 Los dos kits de Mate Nelo, Rubén 119 y Marianela 354 Los dos vouchers para conocer Dermaclinic, el centro de estética que eligen las celebrities Se los lleva Wanda 441 y Lourdes 237 Y por supuesto agradecemos a Sabrina de Desayuno Placeres y a la gente de estilo Soho Quería recomendar algunas películas que se estrenaron el fin de semana Algunas basadas en hechos reales como por ejemplo Solo la verdad Una película que es un drama periodístico que está protagonizado por Robert Redford y Cate Blanchett Que tiene que ver con un grupo de periodistas televisivos que denuncian a George Bush Por adulterar archivos militares y bueno, por presión de los bloggers del Partido Republicano Terminan de alguna manera renunciando y arrepintiéndose siendo corridos y sacados del aire por la cadena CBC Claramente sus carreras terminaron definitivamente, sobre todo el caso de Dan Rather El famoso presentador de televisión norteamericana Que tuvo que revelar algo que no se pudo sostener en los hechos Y obviamente la política terminó destruyendo la carrera de este excelente presentador de televisión Es una película que recomiendo Regreso con Gloria Que está protagonizada por Brian Cranston Que es el actor de Breaking Bad Que hace una excelente actuación en esta película destacada Y que fue nominado al Oscar por este papel La película se llama Regreso con Gloria Que presenta la historia real del guionista Dalton Trumbo Y cómo su carrera llegó casi al final O a su final Tras ser incluido en la lista negra de Hollywood Acusado de comunista Trumbo que es autor de títulos emblemáticos del cine clásico Como Vacaciones en Roma o Espartaco Bueno, una película que Según mi criterio y mi gusto Tiene muy buen elenco, buenos diálogos Un muy buen nivel de información Y claramente de principio al final entretiene Y después hay otra película que se llama Recuerdos secretos Que está protagonizada por un gran actor Que es Christopher Plummer En un papel definitivamente conmovedor Ha hecho mejores papeles Pero acá digamos que dentro del elenco está muy bien Se pone la piel de un anciano Sobreviviente de un campo de concentración Que tiene un incipiente Alzheimer Y que decide ir en busca de un nazi Que exterminó a su familia para asesinarlo La película claramente Se encuadra dentro del género de suspenso dramático Para narrar una historia sobre la culpa La venganza y la rendición Y es del director canadiense Adam Egoyan Quien propone momentos de clima bastante asfixiante Y hay una particularmente Que a mí desde el jueves de estreno Fue la que más me impactó Pero sobre todo porque es una historia también Una historia real de superación Y que se llama Volando Alto Esta película tiene que ver con estos héroes Que inspiran y que más allá del pasión Y del deseo personal En este caso Un saltador de esquí Que bueno Que en algún momento se plantea Si podrá ir a los Juegos Olímpicos De Gran Bretaña Hay muchas frases que surgen en el film Que son realmente fantásticas Que habla del caso real de Eddie Edwards La historia es narrada desde el enfoque del protagonista Encarado por Taron Egerton Que repasa la infancia de Eddie Edwards Como decía Impedido de practicar deportes Según prescripción médica Porque obviamente tiene falta de contacto social Tiene una visión bastante borrosa Algunas dificultades para caminar Pero tiene que ver con la superación Y con un chico que por supuesto Que va creciendo Y con el tiempo logra su objetivo Y definitivamente es consagrado En los Juegos Olímpicos de Calgary En Gran Bretaña Donde resulta ser definitivamente el ganador Y bueno Su familia celebra también este logro personal A mí me pareció una película fantástica Sobre todo porque emociona Volando alto Insisto Vayan a verla Y porque además Muestra y demuestra Que claramente uno tiene que ir detrás de sus objetivos Más allá de los obstáculos del mundo exterior Que muchas veces hacen que uno se bloquee Y que no pueda ir por sus sueños Me parece que si uno tiene el deseo De llevar a cabo lo que realmente le gusta Y lo que le apasiona Nada puede más que la muerte Que impedir el deseo de proyectar Y de ir por los objetivos Así que me parece que es altamente recomendable Con respecto al mundo de la televisión Todavía sigue definiéndose Lo que va a pasar con el programa de Marcelo Tinelli John Match Al menos ahora dice en mayo Las cosas todavía no están del todo arregladas Marcelo Tinelli sigue reuniéndose con Fabián de Sousa Quien ahora tomó la aposta De todo lo que tiene que ver en materia de televisión Con la sociedad que tenía Tinelli con Cristóbal López Después todo el entuerto que se armó Con todas las supuestas cuentas sucias O no declaradas De este grupo Indalo Liderado por Cristóbal López Así que bueno Digamos que Marcelo Tinelli tiene que despegarse de esto Porque claramente necesita presupuesto Y no lo hay No hay firmado ningún tipo de contrato Más allá de que algunos dicen Sí, por supuesto que hubo reuniones Y hay reuniones Y el programa empieza en mayo Claramente tiene que ir avanzando Pero no hay nada definido Y por otro lado Sí sé que al menos están apalabrados Varios de los protagonistas De Cusa El nuevo espectáculo de la gente Van a ser siete minutos Claramente Tomados del espectáculo Para ser parte de la apertura De lo que será John Mach este año Y también sé que está apalabrada Mora Godoy Quien desde el Tengo entendido al menos hasta ahora Desde el obelisco Va a ser un cuadro de tango Luego también la repercusión Que ha tenido con el baile de Obama Y que por supuesto ya sabemos Que es una excelente bailarina de tango Fuera de lo que fue La cena de honor En el Centro Cultural Kirchner Nosotros nos despedimos Hasta la semana que viene Tengan buena semana Pásenlo lindo Nosotros nos volvemos a encontrar El martes próximo Como siempre a las diez de la mañana En Sin Canace la Lengua Y por dónde Por aquí Por Conexión Abierta Chau